Y seguimos recorriendo la muestra, en este caso ahora con el agente de la dirección de producción de nuestra municipalidad. Silvio de Agostino, excelente la muestra, ¿no? Sí, la verdad que muy contento, algo decía el intendente recién, es un trabajo que se empezó allá por el mes de febrero, donde el INTA nos convoca y realmente Nizar se puso a disposición y me dijo, bueno, ocupate de esto, ocúpense con Renata, un poco la que fue, estuvo en el armado de esto también. Y bueno, la idea es que la gente conozca, que la gente vea nuestros productos, ya venimos haciendo este tipo de charlas desde hace unos días, con vos Estela, siempre nos han acompañado. Y lo más importante es que también tenemos visitas de los colegios, mucha gente de la región, la verdad que esto ha quedado muy lindo y esperemos que nos visite la ciudadanía, ¿no? Bien. Renata, mucho esfuerzo, pero les decía Silvio, dio buenos frutos, porque hay mucha gente, el auditorio está completísimo, es realmente un placer ver esto. Sí, valió la pena el esfuerzo y sí, está lleno porque pusimos 150 sillas y están todas llenas, así que hay mucha gente y hay gente dando vuelta y mirando, así que es muy lindo. Está público en general, que por la mañana uno no esperaba encontrar a lo mejor este tipo de gente acá. Sí, esperábamos chicos de las escuelas, pero no público en general por la mañana, porque generalmente trabajan, pero la verdad que es muy lindo, supera las expectativas. Esperamos que se haga así durante el día y que aguante la lluvia. Sí, o que salga el sol no estaría más. Sí, sí, que no llueva, con que no llueva nos conformamos. Muchas gracias. No, de nada. No, de nada, buenos días.